¡Suscríbete! 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 Señorita guapa, sabes que te quiero de verdad, déjate de vista a mis penas, cita que el pasado vacío en tu corazón y en tu esperanza de veras, cita que los neguitos vacíos y tú me condenas, déjate la pena a mí. Tú sabes que te estoy enamorando, quererte me está matando, libérame del brujo de tus encantos, vale, tú sabes que te estoy enloqueciendo, con gusto vivo asistiendo, te pienso en cada segundo de cuando y cuando. Niña, tú sabes que te estoy enamorando, quererte me está matando, libérame del brujo de tus encantos, vale, tú sabes que te estoy enloqueciendo, con gusto vivo asistiendo, te pienso en cada segundo de cuando y cuando. Ah, 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 ah Un dúo, el dúo sacapuntas, el dúo sacapuntas, no, el dúo, otro dúo, un dúo, dice que se conocieron haciendo servicio militar por Madrid allá en los años, pues, ¿todos sabéis de quién hablamos? Sí, ¿lo tenéis? ¿No habéis oído las canciones del dúo dinámico? ¡Hasta ya! ¡Hasta ya! Y ahorita, contigo lo que hiciste ya, con toda la vida Y ahorita, y ahorita, mi amor Te quiero, que seras la muchacha conmigo, que siempre he salgado Te lo quiero, y quiero que sus sueños se aburrían, de verdad y todo ¡Glorida! 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 ¡Mi amor! ¡Glorida! ¡Glorida! Tú bailas como nadie, tú bailas como nadie, baby rock Yo perdido por gente, boas a la gente, baby rock Tu sangre roja viene, te mandas el complote, baby, baby rock Buas patina, calor se termina, baby rock Y a ver, siempre bailas, de no olvidar a nada, baby rock Nosotros caminamos, de vuelta y cantamos, baby, baby rock Porque así, como eres tú, sigue bailando, es la ciudad de la luna Quisiera ser el eco de tu voz, para poder estar cerca de ti Quisiera ser tu alegre corazón, para saber quién sientes tú por mí Quisiera ser un águila real, para poder estar cerca del sol Y conseguir que las estrellas y la luna, y ponerlas a tus pies, oh mi amor Quisiera ser aurora boreal, y darte así un mundo de color Y conseguir que las estrellas y la luna, y ponerlas a tus pies, oh mi amor Y conseguir que las estrellas, y ponerlas a tus pies, quisiera ser tu gran amor Quisiera ser tu gran amor Esta, recuerda, sí Y vamos todos, ¿cómo es? Y dice, adiós, tiene mi amor, me gusta tanto bailar el rock Es una chiquilla tan divina y colosal, tiene una mirada que no se puede aguantar Esta, chiquita, no tiene igual, cuando pates sensacional Si le doy mi amor, ella la cariñará, si le doy un beso, ya sabe lo que soñar Una chiquita, una chiquita, si le doy un beso, ya sabe lo que soñar Pero cuando más me gustas bailar el rock Quisiera ser tu gran amor, quise, adiós, tiene mi amor Tu te, y una, como un amor Cuando el sol se pone, esta estrella queda en luz Quiero repetirte que no hay nadie como tú Muchas gracias, muchísimas gracias ¡Adiós! 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 ¡Vámonos los brazos! ¡Arriba sus parejas! ¡Adiós! 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 Tu querías que te dejara de querer Y lo has conseguido Después de pasarme las noches enteras llorando por ti Vente a todo Y después de haberte dado Lo más bello de mi vida hoy no quieras saber más de mí Yo no sé si te olvidaste ni a mí Tu madre es grande Nada como un cariño de mí No es de qué Otro amor no podrás saber más de mí Qué buena suerte Quiero disfrutar Quiero amorecer Quiero no ver tu nada de olvidar Es imposible Porque es más fácil que lo encuentro a querer A querer yo vivir Que es más fácil que lo encuentro a querer Y después de haberte dado Y después de haberte dado Que es más fácil que lo encuentro a querer Que es más fácil que lo encuentro a querer Y después de haberte dado Y después de haberte dado No contigo nada más Pero promete nada más Que no me vuelvas a contar No vaya a ser que tarde o temprano Tus ilusiones no sean las mías O por el tiempo si pronto no vuelves O por el tiempo si pronto no vuelves O por el tiempo si pronto no vuelves Que es más fácil que lo encuentro a querer Y después de haberte dado Y después de haberte dado Y después de haberte dado Y es muy tarde, que además volverlo quiero Tu abandona, que con la gran herida Pero dentro de la fortuna, en mi concreto quiero Tu abandona, que el sueño de la pobreza Además de la libertad, que veces no hay dinero ¡Bien, aplausos! ¡Aplausos! ¡Bien, aplausos! ¡Bien, aplausos! ¡Bien, aplausos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!